¿En serio? Pensé que era unipersonal Pensé que lo podía ocupar en más de un computador Pero... No, lo podía ocupar en el teléfono Necesito tiempo Terminé afuera Uno sacó porque el otro no tiene tarjeta Y le pagan la cuenta Y después pagan como dos lucas cada uno No lo sé, ok No, por lo menos para acá no pasa Yo no lo pongo a tapar poco Ahí hay uno menos Ya está, uno menos Pasó otro Qué bueno, el gallo nos tiró Una bomba de humo ¿En serio? En serio Bomba lista, atentos Se creerá He-Man Un rezagado menos Podrían invitarlo al grupo, guá No Ya, los matamos a todos ¿Vamos a derrotar a ellos? No Ahí el 2 ¡Casador! ¡Cuál es el 2! ¡Casador! 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 Aquí está dentro del gallo Me han tratado de pegar un combo desde arriba De arriba a uno ¿Me quedes ligado? ¿Está bien yo creo? ¿Esto es el H3? Un rezagado menos de que preocuparnos Por abajo A ver si tienen que averiguar ya Osea tienen que estar dando la vuelta yo Bien, lo tengo Están todos No se ha ido ninguno ¿Está donde el niño rata? Nos van a dar la vuelta Un rezagado por aquí ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Me dieron Estoy ciego Me estoy desangrando aquí ¿Qué tengo? ¡Derribado! Te debo una Te debo una ¿Qué te dice? ¿Qué? Acá hay uno ¡Cayó! Uy, me pase de largo Oye, güey, ¿qué pasó? ¿No me deja interrogarlo, güey? Nadie se recupera de eso Uy, ¿qué onda, güey? ¿No me dejó interrogarlo? Oh, me bajaron, güey ¿Ven a interrogarme? No, no, quete ahí, quete ahí ¡Cuidado! ¡Por eso! ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Están usando un humo! ¡No! ¡Callao! ¡Oh, callo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No te veo! ¡Chucha! Se me ha perdido el de ahí ¡Dónde estoy! ¡Dónde viene una bomba! ¡Dónde viene una bomba! ¡Dónde viene una bomba! ¡Dónde viene una bomba! ¡Me dieron! ¡Te tengo! ¡No te muevas ahí, güey! ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Te tengo! ¡El otro se proteja! ¡Uno se proteja! ¡Pues suerte que me estás cubriendo! ¡Toma el frente! ¡Toma el frente! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Oh! ¡Dónde está! ¡Un resacado! ¡Atención! ¡Ah, está ahí tú y ellos! ¡A tu derecha! ¡A tu izquierda! ¡Píllalo! ¡Píllalo! ¡Estuvo bueno! ¡Jeje! ¡No! 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 ¡Aven! ¡No! ¡Aven! Ah, caballero, me puso el farajo Estoy en modo farajo Chao, nos vemos mañana Hay gente aquí Hay otro más Acá Nos los maten Te hiciste la misión de curarte, ¿tú? Si Ay, que rebelión de nadie, hombre Nooo, que herida Gracias Uy, buen duro que me molido Bomba lista, atentos Hacete pa' acá, niño rato Terminé, salgamos Oh, 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 oh No, nos vieron Dale, dale, dale No veo Nooo, optala, güey Buena Qué bonito, hermano Ya va por el militar, ¿tú? Si Rezagado Nadie se recupera de eso Chucha Es el que va a ir este cabrito, ¿eh? Necesito medicina, cúbreme Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, alguien me disparó Está en atrás de usted Acá, acá, acá Te tengo Adelante tuyo, adelante tuyo Ahí está Te escondió Necesito medicina Cuida la retaguardia Otra, otra Calla Lo pillaste aquí Ya me cura Jota, no tengo pa' curar, hermano Ya me cura No me llevo moviendo Chucha, me han agarrado como no me di cuenta ¡Puede! 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 ¡Deprisa! ¡No me queda mucho! ¡Puede! ¿Te puede? Un segundo, Phil Gracias por cubrirme ¡Puede! 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 ¡No me guimaron! ¡No me guimaron! ¡No me guimaron! ¡No me guimaron! ¡No me gu 일aron! ¡Yun cazador! ¡Atención! ¡Atención! ¡Un cazador! Viene otro más Estoy cagiendo ¿Qué hago tan poco? ¡Pues no cayó, güey! El cabrito chico, güey, la cago Me quiere que estuviera lavando, robo, güey Viene derecha Subió al segundo piso Esta no me puedo mover, madre Cuidado que está ahí el hueón ¿Qué está haciendo? No, no Es que yo le dije que me quiera lavando, robo, güey Sí ¿Ve a encontrarte? No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Ups Me dieron Espera, puedo vendarte la herida Espera, puedo vendarte la herida No, no Que alguien venga Te agradezco Mantente alerta ¡Cazador! Bien, lo tengo Muy bien ¿Suede la herida? ¿En serio? No ¡Pues no! 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 ¡Fuera! ¡Pues no! ¡Pues no! cuidado, horrible Jeyo apunta cuando estoy, me cojo apunta, apunta, apunta bien, bueno no 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 estoy herido lo mate cuidado que queda uno detrás tuyo si ah chucha, sacaron el militar también no como no voy a no, es que parece que lo que hay ya no anda con la cueva anda con la cueva no 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 no